Me contó el aire Belay que vendría una tonada y en el canto enarbolada la divisa federal. El supremo fue ideal y de facundo patriarca. Que bien venga una tonada para juntos entonar con el alma levantada, nuestro canto levantar. Que bien venga una tonada por este camino andar. Me contó el aire Belay que una tonada vendría recordando a Echevarría y al valiente del Chancay. En pena andarán por al, hasta que llegue ese día. Córdoba debe a La Rioja, pero a todas, a Mendoza. La Rioja debe a San Luis, pero a todas, el país. Y la espada, piel o mar, mi tonada federal.